El Centro Provincial de Cines retomará sus actividades de forma presencial como parte de las celebraciones por el inicio de la temporada estival 2022. La institución pretende acercar el séptimo arte al público cienfeguero con la realización de homenajes, ciclos fílmicos y conversatorios. Especial tributo se les rendirá al recientemente fallecido actor cienfeguero Alexis Díaz de Villegas en un recorrido cinematográfico a través de su obra. El día 14 a las 9 de la mañana en la sala del CPC la proyección y debate del firme Larga Distancia del año 2010 del director Esteban Insausti. Y el día 15 a las 9 de la mañana en la sala del CPC la presentación especial del firme Juan de los Muertos del 2011 del director Alejandro Bruguet. Juan de los Muertos es una película de coyunturas, una pieza iniciática para el cine cubano y para su director, que cumplió una función más social que cinematográfica, válido para convertirla en merecedora de un premio Goya a Mejor Película Iberoamericana. Pedro de León, Notisur.